¡A la cigarra cantora! Desfabular, desfabular, desfabular Desfabular, desfabular, desfabular Concierto que la cigarra canta, canta y se me canta Puede que se habla de la onda, dale al rock con su guitarra Entragar muy gracia lista, bailando y acumulando Trabajando con tu mula, comida en lata, muy lista Desfabular, desfabular, desfabular 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 ¿Y qué crees, señor Choco, que llegó el frágico y el hielo, y la comida en la lata, a la hormiga que la mata, engañó en nuestra tierra, se puede estando ensayar, no me diste ya la guitarra, ¡y de abajo, que es un pensar! Desfabular, 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 desfabular. Desfabular, desfabular, desfabular. Desfabular, desfabular.